Bueno, saludos mi gente Bienvenido aquí a otro unboxing Con Iván Colón, el Giga, si no lo ha hecho todavía Sígueme en mis redes sociales El Giga947 en Instagram, YouTube Twitter, Twitch Y me puedes seguir como el Giga en Facebook También puedes seguirme en todos los directores De podcasting como Gigabyte Podcast Oye mi gente, hoy tengo algo bien cool Pero quiero darle gracias por supuesto a mis Aficiadores, a la gente que siempre me está apoyando en mi contenido Monster Energy Que siempre está al día conmigo Y por supuesto también la gente de Banditec Que me tienen al día con su PC, la God Ripper con mi PC Que ellos crearon mi God Ripper Así que mi gente, tenemos algo bien cool hoy Esto es algo que Yo preordené hace un tiempito Y sinceramente Le bajo un poquito a comprar este tipo de cosas Porque como pueden ver No tengo tanto espacio ya Pero tenemos un unboxing Y como pueden ver detrás de mi tengo una caja gigantesca Ok, aquí tenemos Una caja gigantesca de Funko Y les voy a estar enseñando Que fue lo que preordené Que finalmente me llegó No esperaba que me llegara No sé si me iba a llegar Porque conozco gente que no le ha llegado todavía Que también lo preordenaron Así que lo siento mucho Por todos los que preordenaron Y no le llegaron Pero ya este es mi segundo Y como pueden ver Esto es solamente un Funko Un exclusivo de GameStop O sea, quiero que lo vea más o menos sorpresa Porque como es el El Megapop Los que no sepan que es Y los que no vieron mi review anterior Del Megapop de Iron Man Que lo pueden ver aquí En la parte de aquí arriba En el video Pues Estos son los Funko Mega gigantescos Que por supuesto Tiene otra caja adentro Así que vamos a cortar todo esto Ahora sí mi gente Ahora sí van a ver lo que tengo aquí Y esto pesa un montón Y como pueden ver Es el Esto es mi gente El Megapop De Star Wars De Boba Fett 18 pulgadas de alto Fíjate La otra caja era diferente Yo creo la de Iron Man Pero este es el Megapop Era exclusivo de GameStop Cuesta 110 dólares Lo que yo creo que ya está Descontinuado Yo lo problemé Y está en sold out No sé si lo van a volver a traer Pero por eso mismo lo problemé Porque con el de Batman Siempre me quedé con las ganas Y me gustó un montón Y yo dije Mano, ¿sabes una cosa? A veces yo compro Cosas de Sideshow Prime One O estas diferentes Prime One Tengo cosas problemadas Pero no me han llegado todavía Y Hostos Y todo eso Y es tan brutal hermano Pero por el costo Esto realmente Un Funko De este tamaño Está súper cool Además Soy fan de Boba Fett Aunque la serie No haya estado muy buena Que digamos Y pues por supuesto Tengo que Recubrarme aquí Les voy a enseñar que es esto Porque esto está brutal Mi gente Estos Funkos Son una bestialidad de grande Miren esto Esto está gigantesco Vamos a ver si puedo sacar esto Sin hacer todo el ruido del mundo Ok, aquí tenemos Vamos a ver Ok, como pueden ver Esto Esto pesa casi igual que mi hijo Está bien Está bien grande Está bien pesado El Logan pesa mucho Está más grande Pero aún así Vamos a ver Esto mi gente Miren esta Esto está súper cool Tú esto no te puedes quejar Si uno se compra algo así Mira eso que brutal mi gente Está Está bien Estoy contento Ahora sí estoy contento con esto Mi gente Este es el Mega Funko Pop De Boba Fett Exclusivo de GameStop No sé si todavía lo tienen Y ahora Esto se ve brutal 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 Miren eso O sea Miren el tamaño Vamos a buscar un Funko normal Para que tengan una idea La diferencia en tamaño Mi gente Mira un Funko normal Y mira esto Esta es la diferencia realmente Entre Los Mega Pop Realmente yo no sé cuántos han hecho Pero yo por lo menos Los que me han gustado Así que he visto Boba Fett Iron Man Y el de Batman Que pues no lo tengo por el momento Pero Quién sabe si en algún momento lo hago Mi gente Pues este Eso fue el unboxing Vamos a ver ahora Donde lo pongo Pero este fue el unboxing Del Mega Pop De Boba Fett De la gente de Funko Así que muchas gracias a todos Corillo No sé ni dónde ponerlo Gracias a todos ustedes Por el apoyo Corillo Como siempre Si no lo han hecho todavía Como les mencioné Síganme en las redes sociales El Giga947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast Muchas gracias por su apoyo Gracias a todos ustedes Por todo lo que hacen Y siempre los que se unen al podcast Conmigo A vacilar ahí un ratito Espero que les guste Comenten Compartan Quieren uno de estos Trataron de conseguir uno de estos Coleccionan Funko Qué cosas ustedes coleccionan Quiero saber todas esas cosas Vamos a abrir una conversación Así que si no lo han hecho todavía Como les dije Sígueme en las redes sociales Comenta Comparte Y como les digo siempre Corillo Seguimos jugando